Y lo que decíamos antes, en la escuela muchas veces este tema de recordar fechas, recordar los nombres de los héroes, cuándo nació, cuándo murió, y olvidarnos o dejar un poco de lado por dónde pasaba el conflicto en cada momento. Sí, en realidad, la verdad que nosotros lo que tratamos es de que los chicos puedan hacer preguntas, problematizar, ver cuál era, o sea, por qué se peleaba, cuáles eran los desacuerdos, qué es lo que se trataba de construir, cuáles eran las distintas posturas, qué pasaba con otras clases o grupos sociales que no estaban en esas discusiones, cómo fueron apareciendo a lo largo de la historia. Claro, y una pregunta que me parece importante también, y vos estás muy en contacto con docentes, Nicolás, ¿es mucho más fácil para los docentes enseñar la historia pasada que la reciente? ¿Es más conflictivo enseñar la historia reciente? A veces, sí, recordemos que hay un programa hermosísimo del Ministerio de Educación, Educación y Memoria, es un proyecto que ya tiene más de 10 años y tantos, que trabajó precisamente sobre este fenómeno, el de cómo enseñamos la historia reciente y cómo transmitimos la historia reciente a los niños y a los jóvenes, y creo que ahí se ha hecho un aporte sustancial a pensar este desafío, no como un tema del orden del pasado, algo que ya está, de alguna manera, desafectado del presente, sino como algo que nos involucra, que nos interpela, y que forma parte también de agendas cotidianas. Y ahí quiero retomar la poesía de Brecht, también para decir que, como culmina, dice, tantas preguntas para tantas historias. Yo creo que hoy tenemos que sensibilizar más en nuestras escuelas, que de hecho ya lo están haciendo, acá la compañera lo ha planteado de una manera extraordinaria para mí, lo están haciendo, lo están haciendo muy bien y muy comprometidamente, pero que hay que volver a colocar en las agendas de las escuelas y en las memorias que produce, las memorias sociales que se producen de las escuelas, la preocupación por los sectores populares, por qué papel tuvieron y desempeñaron en estas gestas heroicas, a veces dolorosas también, que han parido un país con las características que tiene la Argentina. Quizás no es tan importante saber si se angustiaron o si estuvieron felices los que llevaron adelante esa empresa, sino cuál fue el papel que tuvieron los que no pueden contar su historia. Creo que ese es el trabajo que también tiene la escuela, reposicionar a los sectores populares, darles voz, escucharlos también y pensar cómo eso se conecta con las agendas escolares, políticas y educativas del presente. Bien. La relación entre las fiestas patrias y la historia en esta segunda y última parte con Marta Muchastegui. En la escuela se empieza a conmemorar adentro del aula o adentro de la escuela. La fiesta patria es muy unida a la idea de la historia, de los próceres, de Manuel Belgrano, San Martín. Y a principios del siglo XX, se empieza a invitar a las escuelas a hacer un homenaje fuera, en una plaza, a veces en un monumento. Es decir, que la fiesta implica que los estudiantes salgan de la escuela, se dirijan a algún lugar y ahí empieza a usarse la bandera como parte del grupo que marchaba. Van a ver algunas imágenes, los chicos marchando, en algunos casos con la bandera, en otros casos se los vamos a ver sin porque no encontré fotos con bandera, no todas. Y también a principios del siglo se instala como obligatorio el juramento de lealtad. O sea que hay como dos o tres reglamentos. Que se hice la bandera todos los días y se arríe como comienzo y finalización de la clase. Que se use la bandera para los festejos de las efemérides. Que se jura la bandera el 25 de mayo en aquella época, el mismo día que juraban los soldados, los conscriptos. O sea, está muy unida la bandera con unos festejos cívicos y con una forma, digamos, ligada a la obediencia, a la formación militar. Cuando me puse a estudiar esto, encontré con que además de toda esa formalidad, había una reglamentación que decía, por ejemplo, cuando la bandera se rompe, no se la puede tirar. Hay que incinerarla y se guarda en una especie de urna. A la bandera no se la lava, a la bandera no se la dobla. Cuando baja del mástil se la recoge así, así como se recoge, se lleva. Había una serie de normas que algunas tenían mucho que ver con el culto a los santos. O sea, a los santos pasa lo mismo. Si se rompe una estatua o un cristo, no se lo tira a la basura. Hay toda una costumbre, una tradición de preservación. Bueno, si yo estudié, por un lado, un comportamiento militarizado, cuando se enseñaba y se practicaba el uso de la bandera en la escuela. Una reglamentación que tenía un control, como si fuera una imagen religiosa. Y todo esto, digamos, ligado además a la historia argentina. Bueno, hoy las efemérides se pueden nutrir de películas, de materiales como los que mencionabas hace un momento, Nicolás. ¿De visitas a museos también? De muestras itinerantes de museo, como es el caso del Museo de las Escuelas, que como no tiene sede, tenemos muestras itinerantes sobre la historia de la educación argentina, que las escuelas pueden pedir. ¿A dónde? Al correo electrónico museodelasescuelas.gov.ar Bueno, les agradezco a los tres que nos hayan ayudado a pensar este tema. Nosotros estamos comunicados durante la semana a través del Facebook de Caminos de Tiza. Les agradezco muchísimo los innumerables mensajes. Vamos a leer uno solo hoy. Saludos con un despertar que alegra el alma. Escuchándolos con 35 años de docente, siempre aprendo algo nuevo o reflexiono con nuevos paradigmas. Gracias, Claudia Bebchik. Y nos vamos a la bibliografía. Te voy a sorprender, Nicolás, porque esto no lo conoces y nadie. Justamente a través del Facebook, dos docentes jubiladas, que se ve que siguen muy ligadas a la escuela, hicieron una recopilación de anécdotas, de curiosidades, en torno al mundo de 1816. Silvia Visignani y Patricia Richter. Se llama así, El mundo en 1816, historias y personajes, comentarios insólitos. Bueno, de la colección Caminos de Tiza, Efemérides, una oportunidad para pensar la vida en común, de nuestro invitado Nicolás Arata. Yo quiero recordar que este libro, además de tener en la presentación de cada efemérides un pequeño ensayo, tiene una cantidad impresionante de propuestas para el aula, una cantidad de links, como para, bueno, pensar a lo mejor, cómo enriquecer los actos escolares y todo lo que tiene que ver con pensar la historia. Este libro, los actos escolares y los contenidos del aprendizaje, y por último, Efemérides entre el mito y la historia, de Perla Selmanovich. El anterior, me olvidé de decir, de Azucena Villegas y Adriana Cailión. Gracias a todos otra vez. A ustedes los espero el próximo sábado a las 8. Chau. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel, se busca escuela que deje huella y abrigue bien. Se busca escuela que aliente el vuelo, cántaro donde beber, voces distintas y bienvenidas, anímense. Son los que suman brazo y abrazo, ciencia y conciencia,